En otros temas, el presidente López Obrador aseguró que las denuncias sobre las irregularidades en la compra de plantas productoras de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos se iniciaron en la administración pasada, pero las autoridades optaron por no darle seguimiento. Incluso el mandatario recordó que él mismo inició las denuncias por la compra con sobreprecio de la planta Pajaritos en Coatzacoalcos. ¡Gracias por ver el video!